¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Yvidian Mendoza Me da un gusto que estén de nuevo por aquí en el canal Así que de nuevo los dejo con la intro del video Y quieren saber esto, que va a estar bien Full HD 4K Pues gente, el día de hoy me voy a mudar de este set ¿Por qué? Porque lo que les voy a mostrar está a otro nivel Y lamentablemente, pues ahora les voy a contar algunas cositas que mi computadora pues no puede hacer Aquí tengo los gráficos integrados Pero me voy a ir a la Super PC Master Race Que todo el mundo ha preguntado por ella, que qué le ha pasado y todo Hoy les voy a mostrar algo que necesita de esta computadora Y pues por eso me voy para allá, así que en un momento nos vemos Aquí en esta computadora está la gráfica RTX 3070 En este momento les estoy presentando un monitor de 28 pulgadas Pero lo que voy a intentar dejar claro en este video Y que sea lo que más resalte es la calidad del monitor ¿Por qué? Porque es un monitor 4K HDR Y vamos a ver imágenes a resoluciones muy altas Con una velocidad de fotogramas altas también Les voy a compartir cómo es que llegó el paquete Qué es lo que viene en el empaque, en la caja Qué es lo que tuve que hacer para montarlo Esto va a ser súper rápido, así que Bueno, los dejo con esto Y voy a ir dando una breve explicación Que espero les ayude Lo que les voy a mencionar es que este monitor es de la marca BenQ Y es un modelo exactamente L2870U Por si al finalizar este video estás interesado en comprarlo o adquirirlo El monitor venía cubierto totalmente por unicel Obviamente para tener un buen cuidado de la pantalla Que no se estrelle ni nada Y venía con sus artefactos necesarios Para poderlo conectar a la computadora Viene una guía muy rápida de instrucciones Una guía como de seguridad Una póliza de garantía Y pues me parece que eso es todo una como pequeña encuesta Y ahora pasando a los cables que vienen El monitor viene con un cable HDMI Que la verdad el material de plástico es muy grueso Y que siento que va a aguantar mucho Y no se va a descomponer como algunos cables Que se empiezan a descarapelar o no sé Que el cable se les empiece a salir Y también tenemos el cable como fuente de alimentación Muy grueso también Y la longitud que traen los cables Me parece que será necesaria Para conectarla a nuestro setup Luego vamos a tener el soporte del monitor El cual es metálico Y viene con una cubierta de plástico Para evitar las rayaduras Esto pues yo se lo quité Para que se viera bien presentable Como se debe de ver este monitor Y una vez que esté ensamblado Viene también pues la parte con la que se va a armar Todo el soporte Porque recordemos que este es un monitor de 28 pulgadas O sea que necesito un buen soporte La verdad es que si se me hizo bastante grande Y el manual de instrucciones Que viene como ensamblar el monitor Para que quede pues bien rígido No se nos caiga en pleno juego Aquí les dejo rápidamente como el ensable La verdad es que no está nada difícil Únicamente son pasos obvios Y con un desarmador pues apretar los tornillitos Que ya vienen en el monitor ¡Gracias! 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 Este monitor cuenta con tres entradas Que es el DisplayPort 1.4 y dos puertos de HDMI 2.0 Aparte también tiene una salida de auriculares Y aparte tiene bocinas integradas Que no se me hicieron de la mejor calidad Pero de igual manera pues hace su función La cumple También por lo que yo me percaté Tiene estos orificios para ensamblarse Directamente en la pared Y no con el soporte de abajo De esto no estoy muy segura Porque no viene tal cual en la caja Solo viene con el soporte Y ahora empecemos con los detalles de este monitor Se puede personalizar con solo presionar el botón Que viene justo en la esquina Con el fin de obtener la mejor imagen Y se pueden elegir entre cuatro niveles de modo HDR El HDR pues es el alto rango dinámico Y el Brightness Intelligence Plus Que esto nos va a ayudar para sacar el mejor provecho del HDR En cualquier luz ambiente Porque lo que hace es que se vea más realista Dando un mejor brillo y contraste Con algunos detalles nítidos Y lo que va a hacer el sensor de Brightness Intelligence Plus Es ajustar el brillo y la pantalla Y la temperatura del color Para brindar una experiencia de visualización más cómoda Y como pueden ver aquí Vamos a encontrar muchas modalidades De todos de pantalla Como cambiarle con botones de acceso rápido Pues configuración del monitor Y pues hay sin fin de opciones Dependiendo del uso que le estemos dando al monitor En ese momento Por otro lado cuenta con el sistema Eye Care Que lo que hace es que va a reducir el cansancio en los ojos Y pues la fatiga visual Va a cuidar de nuestros ojitos Tal cual su nombre lo dice en inglés Algo que yo nunca había visto Y no sabía que existía Es el enfoque inteligente Y este monitor cuenta con ello Lo que hace este modo es que resalta la ventana O el área que nos interesa Para evitar distracciones de fondo Y como pueden ver Se opaca en el fondo Marcándose de negro También se elimina el movimiento borroso En videos y juegos Porque tiene un milisegundo GTG Que expresa y mide el GTG Que es este parámetro Se llama Grey to Grey Y es el tiempo que tarda un pixel En cambiar entre dos colores distintos El monitor cuenta con la tecnología de AMD FreeSync Que no sé si ya han escuchado Pero esto lo que hace Es que elimina el desfase entre las imágenes Los cuadros rotos Y el juego entrecortado Para que se vea Y se tenga una experiencia de juego Increíblemente fluida Con una tasa de actualización mejora Y yo lo que intenté destacar en estas tomas Fue la calidad con la cual yo estaba viendo el monitor Pero realmente mi celular no me lo permitió tal cual Lo que pueden ver es del lado izquierdo La resolución de la salida de imagen Tal cual de la pantalla En comparación del lado derecho Que se puede ver la grabación desde mi celular A como yo estaba viendo el monitor Aunque les repito No se logró ver como yo lo estaba viendo Pero los detalles son increíbles Que yo jamás había visto un 4K Pero se nota bastante la diferencia Y la verdad es que me gustó mucho La tonalidad de los colores Yo puse este juego al Cyberpunk Para darme cuenta realmente Cuánta era la calidad que manejaba el monitor Y quedé impresionada Porque aunado a que tengo en esta computadora La gráfica RTX 3070 Pues se alcanzaron a ver detalles muy bonitos Con esta pantalla El monitor tiene un peso aproximado de 6 kilos Y las dimensiones que tiene Son de aproximadamente 47 centímetros de ancho Y 66 centímetros de alto Se supone que la gente que se interesa en este monitor Y lo obtiene Ya tiene una PC que está preparada para ello Aunque dejo claro No descarto que no funcione para una PC de bajos recursos Puede servir Pero lo que va a pasar Es que la van a poder usar únicamente en videos Para verlo en Full HD En 4K En videos que ya tengan esta resolución dada Sin problemas Como tipo tareas de oficina Pero por ejemplo Si lo van a usar en juegos Va a pasar que se va a congelar la pantalla Y de repente va a desaparecer en donde estén Y van a aparecer en otro lugar Como para gamer No les va a funcionar Y por qué pasa eso Porque al ser un monitor 4K Lo que va a hacer es que se rescale la imagen a esa resolución Y pues quienes es el que se encarga de todo esto Son los gráficos Por lo tanto Con unos gráficos integrados No se va a poder Porque el 4K significa que es 4 veces más Que la resolución de 1080p Que es la que Pues los gráficos integrados Se suponen que pueden trabajar con ellos Y pues yo aquí termino el video Espero que les sirva de algo Y lo tengan en consideración Varios de los puntos Que yo estuve tocando en este video Cualquier cosa En la descripción del video Les voy a dejar el link de compra Por si quieren ir a checarlo Les voy a dejar en la página oficial El link que los va a llevar A la tienda que vende este producto De gama alta Y pues ya saben Les voy a dejar mis redes sociales Por aquí abajo No olviden suscribirse al canal Si te gusta este tipo de contenido Muchas gracias por el apoyo Nos estamos viendo en un próximo video Chao Cuídense Bye Chau